Presente en Córdoba, a su madre que la acompaña, miembros del gabinete, de la agencia Córdoba Deporte, de la Lotería, del Banco de Córdoba, amigas y amigos del deporte y funcionarios que nos acompañan. La fiesta es de Paula, así que yo simplemente quiero agradecerle, agradecerle por lo que ella ha hecho por nuestra patria y manifestarle el orgullo que sentimos los cordobeses que una deportista que pese a no haber nacido en Córdoba representa a la agencia Córdoba de Deporte, ya es un orgullo para los cordobeses. Y haber obtenido la medalla de oro siendo la primera mujer en Argentina en obtener la medalla de oro en la Olimpiada es un orgullo mucho más. Quiero agradecerle también la actitud que tuvo Paula después de haber ganado la medalla de oro de reconocer con humildad y agradecer a lo que hemos hecho desde Córdoba. Yo simplemente, es un pequeño granito de arena que nosotros pudimos aportar desde Córdoba, Paula, para que vos puedas expresar tu capacidad y tu talento en tu vida. Y ahora queremos reconocerte, por un lado entregando los recursos que habíamos dicho, que íbamos a entregar hacia alguno de los deportistas olímpicos de Córdoba alcanzando una medalla que son los 40.000 pesos que va a entregar la lotería del banco y los 100.000 pesos de la agencia Córdoba de Deporte. Agradecerte también, con algo va a entregar la agencia Córdoba Joven, en nombre del gobierno de Córdoba, que es la plaqueta de distinción, porque sé la relación que vos tenés con Paula. Gracias.